¿Qué mejor para un artista que poder compartir? El artista no muere porque deje de crear. Eso es el parte, pero muere si no puede compartir. En guitarra de dirección musical, mi querido Cristóbal Menares. En tu trabajo, Milton Rossi. Se nos queda en Carrasco, en Fidilpón. Y en batería, Matías Mardones. Gracias a ustedes, claro, por estar aquí y permitirnos compartir esto que hacemos con tanto cariño. La música. La música. La música. La música. La música. ¡Suscríbete al canal! 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 One of these mornings You'll pour a rise of sand Then you'll stretch your wings And you'll take the sky I won't take place until the morning But so nothing can harm you But so nothing can harm you With mommy and daddy Still ending Still ending Love Sometime 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 I'll be in the middle I'll be in the middle I'll be in the middle